Buenas tardes del campo, voy a hacer un vídeo corto para enseñaros estos cachorros. Esta mañana he acabado de hacer todas las bolas que tenía, cortarlas cerca y... ¡Madre, cómo están estos cachorros! Ya viene Cuca otra vez, ya viene Cuco, Cuca, Cuca. Ya acaba de salirse. A ver, que ahora me hay que coger uno, cógelo tú, toma. ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué barbaridad lo que crece, mirad! ¿Os acordáis que me cabían en la mano? ¡Está tremenda! ¡Y cuándo me los ojinos! ¡Y ya están abriendo casi los ojinos, mirad! Ya le queda nada, está muy la mía porque la ha estado Cuca ahora donde de mamá y la he visto yo que la estaba lavando. ¡Mírala! ¡Pero deja de lame a estos perrines! ¡Madre mía, qué guapas son! ¡Pero qué guapos son! Pues esta también me parecía a Cuca, ¿eh? Este perrete, yo creo que me parecía a Cuca cuando era pequeña, porque tiene también onda. Sí, Cuca era de ese color. No era clara. ¡Madre mía, qué preciosidad de perrete! ¡Madre mía, qué gordo! ¿Cómo los tiene? ¿Cómo los tiene? A ver los claritos. A ver, a ver, a ver, mira. Esta es la hembra. ¡Madre mía, qué bonita! ¿Os veis cómo crecen? Pues verán aquí a nada que me están todo el día rollendo todos los días los cordones de las zapatillas. Estos tíos se lian conmigo, luego los tengo que hacer un corral. ¿Cómo los tienen? No dicen ni pío. Están aquí todo el día dormidos, todo el día dormidos. El que me tiene preocupado, Curro, que tiene una herida ahí, que yo no sé si se ha dado un golpe o algo el tío. Pues ya hace mucho que no trabajamos. Y a ver dónde está Curro. Ya llama al veterinario, que mañana va a venir. Curro se ha metido en la furgoneta porque está cobardado. El Curro tiene una herida aquí. Vamos a enseñársela. Ven, Curro. Y lo hemos estado lavando el otro día y todo. Y no tenía nada. Yo no sé si se ha dado un golpe el perro. Y no se ha peleado con estos. Si no se pegan, Coco y él no se pegan. No sé. Mordida no me parece. Ven, Curro, ven. Ven, pequeño, ven. Ven, Curro, ven, cariño. Ven, 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 ven. Ven, guapi, ven, guapi, ven. Ay, está cobardado el perro. Le está tocando antes y por eso se cree. Mirad lo que me le ha salido. Yo no sé qué es. Ya vendrá veterinario mañana. No pasa... No es muy grave porque él no coge ni nada, pero no tiene buena pinta. Así que llama al veterinario. ¿Eh, amigo? Que te dé algo. Si no es nacido un golpe y él a lo mejor se muerde porque le duele y se lame, pues por lo menos un antiinflamatorio para que no le duela tanto, para que se lo pase mejor el pobre hasta que se le cure. Mi amigo, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Y ya me dirá si los fines de semana solemos lavarlo y si es bueno lavarlo, a lo mejor no lavarle, no sé. Ya me dirá lo que sea. ¿Vale, Curro? Oye, que... A ver... Que vamos a... Yo no sé los vídeos que tengo que subir. Os tengo para ir un montón de vídeos hechos. No sé los pelos que tengo porque... Porque me he quitado el sombrero hace un rato. Porque está quedando peor. Es igual. Que voy a cortar... Voy a pasar a Cortacepe aquí a Daniel... Uy, a Daniel. Daniel está de excursión a Madrid hoy. Nos ha mandado una foto allí en Madrid que está el tío. Madrecita ahí. A ver si se me pierde para allí. Que voy a... Con el colegio, ¿eh? De excursión con el colegio. O el instituto. El instituto, ya, claro. Voy a pasar el cacharro este. Os voy a decir una cosa. Cuando vaya a arrancar la segadora, el artefacto ese, los que escucháis los vídeos por... Con los auriculares puestos, quitaroslo. Quitároslo porque esto es peligroso. Que ya me lo ha dicho uno el otro día cuando arranqué la máquina. Que la que se... La que le lié fue parda. Así que haced el favor de cuidaros. Están las gallinas para aquí. Mira, están sacando estos enreos. Porque si no con el cortacéspe me muero. Y como tengo un ratillo... ¿Habéis visto cómo está todo esto lleno de bolas? ¿Habéis visto cómo está la cerca llena de bolas? Uy, los tengo abiertos estos tampaitos el día. Mirad. Se van a bañar a la charca. Mirad qué guapas las bolas. Y este año hay pocas, ¿eh? ¿Cuántas han salido aquí? 15 en este cachillo. Sí. Ya son kilos de hierba, ¿eh? Ya son kilos de pasto para... Se lo han comido dos veces las ovejas. Y es que como tengo que desenganchar la máquina aquí y lo piso con el tractor, luego se llega peor cuando está pisado. Así que digo, Raquel, antes de esto voy a ir a esto. Y dice, pues esto hay que grabarlo porque esto es una aventura. Se cae con el cacharro este. Venga, que os lo voy a enseñar, a ver qué tal. No sé, cuando arranques no sé cómo me vaya a oír. Raquel, no te retires mucho porque si no, no me oyes. Poneros los auriculares que voy a arrancar la maquinaria. Se enrea mucho porque nada más tengo que hacer que maniobrar. Aquí no hay cortes. Y luego la hierba tan cortina se sigue a fumar. Pero bueno, la cortamos algo y luego la recogemos. Porque las ovejas estas pocas que tenemos aquí no dan allá. Las luceras y las compañeras no dan allá. Y ya está. Voy a arrancar el artefacto. Iro quitando los auriculares. Bueno, aquí he colocado más la cuerda. Hay que coger la cuerda del golpe de la compresión. Veréis. Habéis visto la llave de contacto que tengo. Esto se hace aquí muelle hasta que coge presión. Y ahora se tira. Venga aquí. ¿Cómo la hemos quedado, eh? Esto va a la media vuelta. Vaya un artefacto como me lo paso yo con el cacharro este. Como un muchachino con las zapatillas nuevas. Todavía hay que quitarle algunas holguras. Para que tiene holgura. No sé cómo me oye ahora. Pero bueno. Vamos a darle. Ahí, tranqui, tranqui. Ahí, tranqui. Hay que ir más rápido. No hay falta de corra. Ahí va. A ver si no tiramos ningún barco. ¡Cuidado que te llevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuánto! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado que te llevo! ¡Cuidado que te llevo! ¡Aquí hay poco de fecerá! 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 Yo también, de verde Poner leche verde que es lo que tienes que comer, pienso Cascarria, no aprendes a comer pienso Se va a tirar toda la vida con nosotros aquí Tenemos más cariño ya que Pero ¿qué vamos a hacer con él? ¡Eh, Cascarria! No vas a crecer en la vida, por eso yo creo que no creces Para tanto aquí conmigo, canalla Sí, contéstame, anda Bueno, pues Voy a seguir funcionando Voy a recoger el artefacto ese aquí Y desengancho la máquina Y pongo la pala y voy recogiendo algunas bolas Y mañana ya empieza a llegar otra vez Y tenemos que cambiar las ovejas, así que mañana video de cambio de ovejas Y si no, mañana ha pasado Pero yo creo que mañana que allí en el motocross Estalla aquello, estalla pardo Y han nacido un montón de chiquirinos, tenemos que venir con más cuidado Mañana tiene que venir recogiendo los todos con la fogoneta Que se van a quedar atrás Hay que ir muy temprano para que no los coja el calor Son nada, si habrá 3 kilómetros Lo que tenemos que moverlos, pero con tanto chiquirinos Vamos a echar un buen rato Venga, un saludo y ya os sigo contando cosas Hasta luego, sed felices O por lo menos intentadlo, como digo siempre Adiós